Este sábado, siendo las 21 horas con 30 minutos, se produjo una balacera entre los girones Ayacucho, cruce con Atahualpa, donde resultó herido el menor de iniciales JMF, de 16 años, el cual recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.